la ley de la comida la ley de las bestias a las cosas que nosotros podemos comer las cosas que no estamos supuestos comer acerca de lo que la biblia dice lo que dios había mandado para nosotros por eso de ahí vamos a leer a levítico 11 y 40 y empieza del 46 levítico capítulo 11 versículo 46 esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra sobre la ley de los animales para hacer diferencia entre los inmundos y lo limpio lo que es inmundo es lo sucio lo que la cosa que es abominable ok para hacer una diferencia en lo que es sucio y lo que es limpio leer y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer eso lo que nosotros vamos a explicar hoy los animales que se pueden comer o que lo que no se pueden comer porque mucha gente hoy día están viendo a city island están viendo a red lobster están viendo a no jam sobre a diferentes lugares a brisa del mar caribe brisa del caribe diferentes restaurantes lechonera y cosas así pero vamos a ver que lo que la biblia dice es bueno para comer esas comidas cuáles comidas yo puedo comer o la comida yo no puedo suporto comer eso vamos a leer lo que la biblia lo que dice la biblia a ver levitico 11 versículo 1 levitico capítulo 11 versículo 1 habló jehová a moisés y a harón diciéndoles hablar a los hijos de israel y de decirles estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra ok eso esta ley le pertenece a la gente de israel ok ya dicen por eso de la gente de israel nada más eso no nos pertenece a nosotros y son puertorriqueño yo soy dominicano yo soy colombiano yo soy de aquí yo soy moreno yo soy latino yo soy indio no eso es para la gente de israelita pero si tuve a nuestro vídeo anterior nosotros en muchos vídeos hemos explicado que significa ser un israelita ustedes los indios nativos los morenos los latinos la gente del caribe ok américa del sur centroamérica américa del norte ustedes son los hijos de israel ok ve con tu tiempo busque a los vídeos a los vídeos que nosotros hemos puesto y van a aprender que ustedes son los hijos de israel y esta ley le pertenece a ustedes lee de entre los animales todo el que tiene pesuña hendida y que rumia es este comeréis sólo lo que está diciendo que el animal que tiene el la uña la pesuña hundida ok la pata de la vaca la pata de la oveja del chivo la uña pesuña hundida esa esa tú te puedes comer pero hay uno pero esas animales que rumian o sea que lo que ellos comen que ellos lo procesan diferente esos animales se pueden comer the king to the cows success lies here the rumen it's of the belief of every school child that the cow has four stomachs that's not really true what it has is one true stomach the abomasin which is exactly the same as our stomach upstream of that is a multi compartmental fermentation vat fermentation chamber wherein live the microbes now when the cow goes out to graze she eats the grass really quickly as possible and swallows it almost unchanged that comes into the rumen and at that point it's really quite difficult for the microbes to penetrate through the cell wall and start the chemical digestion of the plant fiber so what the cow has also evolved is this really elegant mechanism of rumination in this she moves the food round in the rumen and then a bolus of food is regurgitated passes up to the mouth and then she takes it in her mouth and chews it rather as old cowboys would chew tobacco twenty chews on one side twenty chews on the other this breaks it up and it comes back down again into the rumen the microbes having done their work then passed out of the fermentation chamber into the abomasin where they heroically die and give up their lives to provide protein for the cow to produce milk and meat for ourselves but there is a animal, there is a animal that has the pezuña hundida that cannot be eaten, read but of those who rumen or have the pezuña, you will not eat these, the camello, because rumen but does not have the pezuña hundida, you will have it for immundo ok, no se pueden comer caballos, no se pueden comer camellos, porque ellos tienen pezuña pero no es hundida, ok, lee también el conejo porque rumia pero no tiene pezuña, so el conejo rumia como la vaca, como la oveja, como el chivo, pero no tiene pezuña, tiene una pata, ok, como un gato, o el conejo viene de la familia de los ratones, eso no se puede comer, lee lo tendreis por inmundo, asimismo la liebre, la liebre es otra forma de conejo, no se puede comer, lee porque rumia pero no tiene pezuña, la tendreis por inmunda, también el cerdo para, oh man, el cerdo, el favorito de los hispanos ese es la carne mas favorita, mas barata y mas malo, que nosotros podemos comer, lechonera por todos lados, por East Trima, lechonera por Castle Hill, lechonera por aca, por alla, ok, los chimichurri, ah los chimichurri, allá en los mexicanos con las carmitas, ah ah, la biblia habla del cerdo, ok, damn, mira ese cuerito, wow, tostadito, con unos tostones ahí, mmm, sabe bueno, right, y te sale la, 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 como es, la baba, la baba de la boca, para que tu quieras, que tu quieres comerte ese tostóncito, y ese cuerito tan bueno que esta, pues no, de donde viene eso, porque nosotros comemos eso, vamos de lo que dice la biblia, si nosotros podemos comer eso, lee, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es, y es de pezuñas hendidas, porque el, 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 el cerdo, como nosotros estamos, empezamos a hablar temprano, anterior, que es la, los animales que tienen la pezuña hendida, y rumia se puede comer, y el cerdo tiene su pezuña hendida, pero rumia, vamos a ver. Alright, so, pigs are not ruminants, even though they do have a two-toed hoof, they have a hoof that is split like a cow or a sheep or a goat, but they do not chew their cud. All of the other farm animals that we know of are herbivores, pretty much, and a pig is an omnivore. Pigs will eat almost anything. They actually have a digestive system that's very close to humans, which is most likely one reason why we really don't like the smell of pigs, because pig waste is not something that's attractive to us. Maybe it's a little too close to home, but a pig is not a ruminant, they do not chew their cud. Pero no rumia, no rumia, la Biblia dice que no rumia, o sea, que el cerdo se come todo, o no procesa como procesa una vaca, o un chivo, ok? Leer, lo tendréis por inmundo. Nosotros estamos supuestos a tener el cerdo, el lechón, el pernil, la chuleta, por inmundo. Pero, la Biblia dice que nosotros no podemos comernos el cerdo, ok? Esas cosas no se comen. Eso es lo que está en la Biblia, y tu iglesia no te ha enseñado eso. Eso es porque todavía ustedes se comen su lechón, se comen su pernil con mojito, ok? O lo que sea. No, ustedes no están supuestos a comer pernil, deja eso ya. Muchos se han oído eso, y todavía están comiendo eso, una porquería que te hace daño. No, pero no, espérate, déjame callarme, porque como yo no soy blanco, como él no es blanco, nosotros no sabemos nada, porque somos jóvenes, no sabemos nada. Entonces, tú esperas, hasta que tú llegas a los 75 años, a los 80, que el doctor te diga, no te comas el cerdo, porque te está dando high cholesterol, te está afectando tu sistema, te está dando diabetes, ok? No, no, no la escucha a nosotros, te estamos dando la advertencia ahora, temprano, pero mejor no la escuches, guau, porque tú, tú haces, sea como sea, tú haces lo que tú te des la gana. Pero la Biblia dice, no te comas el cerdo, ya tú sabes la ley, ok? Pero está en ti para seguir la ley, ley. Esto, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cuáles son las cosas que se pueden comer de las aguas, o sea, del mar, del río, de los lagos. ¿Qué es eso que se puede comer? Lee. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. La Biblia dice que las cosas que tienen aletas y escamas, ¿qué significa esto? Estos son animales que tienen las escamas que están en el lago, eso actúa como un filtro, ok? Para el pescado. Eso es limpio, se puede comer. Pero lo que no tiene escamas como el delfín, como el tiburón, como el swordfish, ok? Esos animales no se pueden comer. Catfish. Catfish, ok? También, el favorito de CBI, la langosta, los camarones, el calamari. Oh, no, pero eso me, chacho, mijo, eso me prende. ¿Ustedes creen que se comen una almeja, ok? Esa porquería que te da algo, que tú quieras hacer cosas con tu marido, con tu marido, con su pareja, con su esposa, porque te hace algo. Un afrodisíaco, no. Eso no se puede comer, ok? Y ustedes realmente, que comen eso, son unos hipócritas, toditos. ¿Sabes por qué? Como tú te comas una almeja, le echas un montón de limón y un montón de pique, ¿para qué? Para que no coja el sabor de lo asqueroso, que eso es como un gargajo, es un... Esa es la cucaracha del mal. No, es lo más malo. Y se parece a una cucaracha. ¿Tú has visto la cara de una cucaracha? Míralo aquí, míralo ahí, una cucaracha, ok? Lo más feo, lo que está en todo tu apartamento ahora mismo. Pero ahora, míralo la cara de una langosta. Se lo comen bien fácil. Oh, yeah, real good. Con mantequilla, con limón. Para eso que se comen una cucaracha. Pues cómete una cucaracha. Si tú te puedes comer una langosta, tú te puedes comer una cucaracha. Pero la Biblia dice, tú no te puedes comer esas cosas, ok? Lo mismo como el camarón. El camarón también. El pulpo no tiene cama y no tiene aleta, no tiene tentáculo. No se puede comer eso, ok? El calamari, tampoco. El pulpo no de eso se puede comer. Pero ustedes siguen todavía y la Biblia te lo dice. Pero quizá ustedes no lo sabían. Pero ahora lo saben y ahora están culpables si rompen esa ley, ok? Os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Ni estamos supertos tocarlo después de muertos. Lee. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. Ahora vamos a hablar de las aves porque hay muchas aves, ok? Tiene, tiene el, 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 el águila y muchas, y muchas diferentes aves del mundo. ¿Se pueden comer? Vamos a ver. No se comerán, serán abominación. El águila, quebrantajuesos. El alzor. El gallinazo. El, el milano. Según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz. La lechuza. La gaviota. El, el gavilán. Según su especie. El bujo. El somormujo. El ibis. El calamón. El pelicano. El buitre. La cigüeña. La garza. Según su especie. La abubilla. Y el murciélago. Y el murciélago. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía que decir todas estas cosas? ¿Por qué? Porque él sabe que nuestra gente iba a morir y a comer estas abominaciones. Estos animales no se pueden comer. Ok? De las aves. El único ave que se puede comer realmente es el pollo y el pavo. De acuerdo de su especie. ¿Tú sabías el pollo viene de Cordonis? Esa es familia. Eso se puede comer. Porque en la Biblia se habló que nosotros comíamos Cordonis en el desierto cuando Dios había, había dado esa bendición. Eso se puede comer. Sigue leyendo. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Nosotros notamos, hay ciertos insectos que no se pueden comer. El alacrán como hacen en la China. Ellos se comen todo. El alacrán como hacen en la China. El alacrán como hacen en la China. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.